Hola, mi nombre es Leonardo y soy de Venezuela. Mi idioma nativo es el español. Soy periodista y fotógrafo profesional. También tengo experiencia como docente. En la universidad fui tutor de gramática avanzada. En nuestras lecciones podrás aprender gramática, vocabulario y prácticas de conversación formales e informales para mejorar tu fluidez. Sé lo difícil de aprender un nuevo idioma. Por eso he preparado sesiones entretenidas para que tu aprendizaje sea más fácil cada día. Visita mi perfil y programa una lección cuando tú necesites. Espero verte pronto. Muchas gracias. Hola, soy Leo y soy de Venezuela. Así que español es mi idioma nativo. Soy un jornalista y fotógrafo profesional. I would love to teach you Spanish, regardless of your level. And I will prepare a lesson that you may learn Spanish very, very easily. So, I hope to see you soon. Thank you very much.